Vámonos, dile nada más Y llegó la panía papi Súbelo al pinche bocho Simón ese Para los panía maniáticos Del Dista para Salsa Siempre Panía, 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 pan Panía, 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 pan Panía, 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 pan Panía, 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 panía Y el famoso Sique, rique, pa Sique, rique, pa Porque esto es mi vida Es mi pasión Y hasta que Dios lo decida Siempre será De puro corazón Panía Impresionante Panía Noventa y siete Dicen Ahora Panía, panía, pan, 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 pan Panía Noventa y siete Esta noche Señorita Carmen El famoso Rana Siempre con la panía Un abrazo Almanito Moreles La pana de la campaña Gabriel Iperi En los chas Los niños maravillan Los niños maravillan Para bailar los dulces Y siempre con la pan Un abrazo Panía Noventa y siete Para pequeños de Guadalupe Victoria Sonido veneno Noventa y siete Noventa y siete Panía Noventa y siete Para Vivian Para Vivian Sara Carvajal Iván La Pola del Juebla Y su amor Zatia Siempre con la panía Tocan pancitas de B Impresionante Zatomozo Para Benito Minos Le va a la sanada Pallas los jueces Siempre con la panía Para sonido Escana Dije Yerí Siempre panía Zatomozo Benito Minos Panía Ahora ¡S lamban! ¡Suavecito ¿Ya te suscribiste al ritmo de los tardios? ¡Sé que te llevaba! ¡Presiona fuerte! ¡Mi niña jambi! ¡Laget orgánica! Llegó en la palia, para su chico y cincuenta y tres Mi niña Gabi, los niños de la luz Siempre pasa, un abrazo Organización, payasos de este Mi chamaco el Alex, desde Tule Hidalgo El famoso mar, Alejandro García Impresionante Son y locos, Ale Rijadeja Cierre con la palia, ¡sabén! Son locos, con los primos, locos, patos y creces Vinimos los tres y doces, el chameladito El cejas gris, el puya marquín y San Peter Impresionante Son y locos, Ale Rijadeja A mi chica maravilla, al mandito Morales Mariano Vendelciato, vamos a viste, famoso El impresionante Sonido Fania noventa y siete Para el estilo huepa Los patos son y creces, primos locos Vinimos los tres y doces, famoso Seca, Irmaqui La Vida y Xavi, la Vida y Xavi, famoso Buya Lleve con la palia, ¡sabén! Con las locos, onda toca Y no los primos locos, los patos un y treces Para tres esquinas, minimos los tres y doces El famoso Buya, el chameladito Para las dejas, Chris y Dani, Diego y el Jorge El famoso Chillo Ánimo señores, suavecito Paria, 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 paria Paria, 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 paria Y el famoso, suavecito El famoso Chiqui, riqui, pa Chiqui, riqui, pa ¡DiSara! Vamos a empezar, a viste para acá Te voy a dar un abrazo Presionante Esta noche Vemos un sorteo Rupa De sus heridas Romantela ¡Era noche! ¡Vamos! El continente merita Que quiera Sabroso Saludo para Sabido Partidor Llevemos la maña Desde las Islas Canarias Marco Dinari Palomitas de maíz Panes fresas De la pez Sabroso Impresionante ¡Animo señores! Sabroso Impresionante Omar Rojas Para Eva York Para Matiz Llevemos la maña ¡Soy! ¡Pania! Impresionante Sonido Pania 97 Sonido Romantela Bienvenidos hoy Sabroso Impresionante Impresionante Sonido La frecuencia Delincuente 190 Desde la Pensi ¡Panadloche! Impresionante Omar Rojas ¡Animo señores! ¡Animo señores! ¡Sabroso! ¡Eh! Mi chica maravilla Sieve con la paña Sabroso ¡Panigajer Berlin ¡Panada 37! ¡Panada 27! ¡Panada 200 en Daniel! ¡Panada 200 en Daniel! Demande El puñado oficial, el famoso Javi, y su amor, buena noche, impresionante, animo señores, ¡Vanía! ¡Qué bonitas luces! Impresionante, Omar Rojas, chocos jugosos, excelente trabajo, Para Isabelita, el famoso Sammy, y todos los mismos locos, Zampite, para el gato, para el famoso pato, los nunca presentes, ¿Qué hacen? Pania, 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 y como hacen los fresas, Pania, 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 y el famoso Siqui-Riqui-Bar, 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 Esa noche, disco Fabi, California, ladito mix el consentido, de Olmos Todo el estado, la fuerza borracha, siempre con la paña, sabroso Impresionante, esta noche Y sal, para sonidos alces, organización P Impresionante, Omar Rojas Sonido albaní, San Pablo de la Salina, el menos Pepe, el chayloquito mix, el famoso Dominic El loco y el pecho, delincuencia, 190, la colonia Pensi, Chocomich La Jerónimo Alboloya La Jerónimo Alboloya Para Marcos Reyes Llega con la paña Y sal, mi temor Al día 97 Para discos verlanco, desde Carmen Cerdán Un saludo para Vacas, Boris Al sauce, Sinaloa Impresionante, Omar Rojas Impresionante, Omar Rojas Gracias, hermosa